Y ahora nos vamos, todo mundo, a la feria de mi pueblo, si señor Ya se aproxima la feria de mi tierra tan querida Voy a buscarme una novia pa' que gocemos la vida Van a tocar las marimbas y el convite va a llegar Del fútbol y sus gallanas todos vamos a gozar Se celebra Concepción, también hay corridas de cinta Llegan chicas por montón, que potranca tan bonita Se acelera el corazón y se alimenta la vista Y al lugar que canto yo, esa aldea la conquista Vamos a bailar, vamos a gozar, a mi aldea la conquista Vamos a bailar, vamos a gozar, con sus mujeres bonitas Vamos a bailar, vamos a gozar, la fecha ya está cerquita En esa tierra nació un amigo muy cabal Su nombre es Edgar Tayun, que al norte pudo llegar Muchos años se ausentó, pero ya va a regresar Aquí esperándola estoy, pa' que olvide su pena Se celebra Concepción, también hay corridas de cintas Llegan chicas por montón, que potrancas tan bonitas Se acelera el corazón y se alimenta la vista Y al lugar que canto yo, esa aldea la conquista Vamos a bailar, vamos a gozar, a mi aldea la conquista Vamos a bailar, vamos a gozar, con sus mujeres bonitas Vamos a bailar, vamos a gozar, la fecha ya está cerquita Y nos vemos a bailar, vamos a gozar, a mi aldea la conquista Vamos a bailar, vamos a gozar, con sus mujeres bonitas Vamos a bailar, vamos a gozar, la fecha ya está cerquita Y nos vemos hasta la próxima Adiós